hola amigos se confirman los peores temores en la lesión de rodrigo ventancourt que va a estar fuera dos meses por la terrible entrada que sufrió por parte de maticas el otro día en el partido contra el aston villa y en una entrada que ya señalamos aquí que era de otro partido era de otro fútbol y de otra división una entrada que en definitiva buscaba lo que ha obtenido yo no sé si maticas quería lesionar a ventancourt o no creo que nadie tiene esa posibilidad pero sí que creo tal y como defendí en aquel vídeo que es una entrada mala leche es una entrada a hacer daño para intentar sacar superioridad por medio de la violencia y bueno retirar como así se consiguió al mejor jugador del totnam en aquel partido que era sin duda rodrigo ventancourt una pena y no sólo es una pena queridos amigos para los aficionados de la selección uruguaya o los aficionados del totnam es una pena para todos los que nos gusta el fútbol porque la verdad que ventancourt estaba en un muy buen nivel ya lo habíamos visto en su desempeño con la selección uruguaya sobre todo en el partido contra bolivia pero también contra argentina yo creo que todos estábamos más o menos de acuerdo en eso y es una pena que en su primera titularidad a nivel de clubes después del calvario de la rodilla se pierda dos meses nos quedemos sin ventancourt por otro tramo y ahora pues bueno primero a lidiar con todo lo que eso significa a nivel mental con la rabia que te tiene que dar este tipo de situaciones y por supuesto por supuesto a señalar que no sé si la entrada era para amarilla o para roja hay rojas que no lesionan hay amarillas que sí hay en fin hay de todo no hay una regla justa no hay una vara que podamos bajar y señalar para encontrar una solución que acomoda todas las partes eso temo que no que no llegue a existir queridos amigos pero creo que sí que tenemos que hacer una reflexión conjunta no y señalar este tipo de realidades porque si no quedan aquí entre entre partidos no y honestamente el otro día cuando charlamos de esta de esta entrada había una sensación generalizada de que simplemente era un golpe de que además era la otra rodilla la que le había dado problemas y no era en la que fue golpeado y yo dije que no es sólo el golpe normalmente lo que te lesiona no es el golpe sino la torsión en la postura que tú digamos agarras cuando el jugador contrario te golpea y modifica tu postura y modifica tu apoyo es ahí cuando te puedes ver afectado cuando se te puede hacer un esguince o incluso una rotura que es algo más serio como lo que le ha pasado a vendancur pero lamentablemente bueno por una parte defendemos el fútbol como deporte de contacto como deporte noble como deporte donde tienes que ir a trabar con todo donde tienes que defender los colores que representas hasta el último extremo esa es una y ahí puede haber lesiones eso no no lo va a decir nadie ni lo va a ocultar nadie pero la jugada en la que todo esto sucedió no es eso no es una jugada en la que se vaya a trabar nada es una jugada que es una agresión no es una jugada en la que esté en pugna la pelota y se compita en buena lead que creo que es lo que se le pide a cualquier futbolista sino que es simplemente una ocasión como pueda haber otra en el partido de bueno sabemos que rodrigo vendancur no está en su mejor momento físico está volviendo pues cera hay que darle cera y a mí por lo menos no no me gusta no no es que piense que el fútbol tiene que ser un deporte de rosas ni mucho menos ni de que al mejor jugador del equipo contrario tienes que dejar jugar y prácticamente invitarlo a tomar un café no insisto esto es un deporte duro en ese sentido y creo que los marcajes deben de ser intensos pero siempre tienen que ser en buena lead no puede ser que nos encontremos con este tipo de situaciones y sobre todo porque si volvéis a ver la acción cosa que yo he hecho os vais a dar cuenta de que no hay ninguna gestualidad en maticas que señale que lo que pasó no es lo que él estaba buscando que pasara entonces eso me parece que es todavía más grave y abre la puerta a algunas reflexiones que yo creo que son interesantes en cuanto a cómo gestionar este tipo de situaciones no os propongo que me dejéis en los comentarios qué haríais vosotros siempre la que se suele señalar o salen estos casos es la de que el jugador no pueda disputar minutos hasta que el otro jugador no vuelva de lesión yo no sé si estoy a favor de eso o no honestamente habría que reflexionar mucho hay lesiones y lesiones y hay jugadores y jugadores lo cierto es que no es justo no es justo que un jugador como como maticas se comporte de esta manera y no haya una contrapartida y que al final es el jugador que sufre el digamos la la patada el que se tiene que quedar sin sin jugar pero bueno yo os escucho lo que queráis decir lo que queráis aportar podemos reflexionar sobre sobre ello y nada el motivo de este vídeo era ni más ni menos que hacer un poco de descarga emocional no por ventancourt ni siquiera sino porque todos los que alguna vez hemos jugado al fútbol en cualquier nivel nos hemos visto este tipo de situaciones donde hay bueno personas que entienden que esto es aceptable digamos no que puedes ir trabar abajo y comportarte de esta manera sin que haya ni siquiera una mínima posibilidad de sacar la pelota no así que nada queridos amigos muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo